De hecho que estamos ya viviendo unos pequeños aumentos en la parte de venta, ¿verdad? Queriendo sí salir con mucho más, ¿verdad? Pero desde ya la economía no está aportando mucho, bueno. Entonces, ya de poner nuestra parte, ¿verdad? En lo que es publicidad, ofertas, es lo que estamos buscando ya para llamar la atención al cliente. ¿Hace cuánto tiempo tiene este negocio ustedes? Estamos hace seis años, ¿sí? En el 2015 habilitamos y hoy hace seis años que ya dentro de la pandemia también buscamos nuevas alternativas, ¿verdad? Para hacerle adelante. Bueno, lo que respecta a lo que tiene, tiene casi todos los artículos que puede tener una ferretería, es muy completo su negocio, ¿verdad? Sí, acá puedes fijarte, puedes hacer un recorrido, puedes ver en pinturas, por ejemplo, lo que ofrecemos, que ya van a haber opciones en ofertas, sea interiores, exteriores, colores también. ¿Con lo que respecta? Y después tenemos la gama de sintéticos, sí. A la temporada, ¿qué es lo que más se compra ahora? ¿Qué es lo que más busca la gente? Hoy están buscando realmente precios, ¿verdad? Para acomodarse también porque cada uno ya peleando en su economía, ¿verdad? En la casa. Y es más bien precios y promociones, ¿verdad? Y es lo que tratamos de darle a todos, ¿verdad? En servicio de atención y también brindarle calidad de productos. Bien, ¿dónde nos encontramos? Y número de teléfono para que la gente se pueda contactar, señor Wilfredo. Ok, ahora estás en ruta 1, kilómetro 3, y el teléfono es 0985-715-770. Así que bueno, señor Wilfredo, muchísimas gracias por recibirnos. De parte nuestra, el mayor de los éxitos, ojalá vamos a ayudar para darle difusión también, para que crezca, para que los comercios de nuestra ciudad también sigan creciendo. Y bueno, que a usted también le vaya mucho mejor con sus clientes y pueda seguir creciendo. Así mismo, muy amable. Gracias por la visita y por darnos la oportunidad de salir en TV, ¿sí? Gracias, TBS. ¿De qué hora a qué hora para recordar a la gente? Estamos de 07 a 18 horas, ¿sí? De 7 a 18 horas de correo. Así mismo, correo.